¡Adiós! 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 El muro de tus manos, tan fresco de azúcar, bebidas de 100 años, no ven esas laburias. Bebidos de 100 años, no ven esas laburias. ¡Adiós! La niña de los calices, no eres la bella de flores, de algún tiempo lo hiciste, también de tus amores. La niña de los calices, no eres la bella de flores, de algún tiempo lo hiciste, también de tus amores. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!